Hola pacasos, hago este vídeo porque esta semana voy a estar fuera y no voy a poder traeros todo el contenido que me hubiera gustado haber dejado preparado para la semana Así que os aviso que el canal estos días va a estar un poco más parado de lo habitual No os preocupéis porque la semana que viene volvemos con más fuerza que nunca Para quien le interese saberlo, voy a la sierra con mi hermano una semana y allí probablemente grabe muchas cosas guays Además, pienso adelantar mucho en el proyecto que ya muchos sabéis que tengo ahora mismo en desarrollo Os recomiendo que me sigáis en mis cuentas de Twitter e Instagram ya que estaré muy activo esta semana en estos medios Y así podré estar algo en contacto con ustedes Dicho esto, despido este cortito vídeo y os pido disculpas por no haber podido traer nada más elaborado Un abrazo y nos vemos mañana en un nuevo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete!